Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace adivinar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y así encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Y decir que apuerta y que toque Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tan querida Solo se trata de vivir En mi alma, en mi alma, en mi alma, que hay una fecha Y así es la avenida 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 Que dijiste que tenías que partir Debes andar con los caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás hablando Inventando otra esperanza para volver a vivir En mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma, en mi alma Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que apuerta y que toque Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tan querida Solo se trata de vivir ¡Suscríbete! Sentís que viajando se fortalece el corazón Pues anda en los caminos que hace olvidar en el interior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar y ver hasta la próxima vez Seguro que al rato estaré amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puede y qué no creer Creo que a pesar de tanta lancolía Tanta pena y tan increíble Solo se trata de vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!